Música Antes de que os enseñemos toda la casa, os tengo que hablar un poquito de DeFi, el patrocinador de este vídeo. DeFi es una web en la que puedes comprar en un montón de tiendas online y te devuelven una parte del dinero gastado. Con lo cual, esto es muy sencillo. Si tú te compras un ordenador o lo que sea que quieres comprarte a través de DeFi, te ahorrarás una parte del precio total. Vamos, que es igual que comprar online, pero te ahorras una parte del dinero. Mucho mejor. Por poner un ejemplo y que os hagáis a la idea. Imaginaos que me quiero ir a Las Maldivas. Pues sería muy simple. Entro en DeFi y a través de DeFi entro en Logitravel. Una vez dentro de Logitravel, todo es igual. Busco mi viaje a Las Maldivas. Elijo el que más me huele. La verdad es que este de aquí tiene bastante buena pinta, así que lo voy a comprar. Y después de poco tiempo se me devolverá una parte del dinero a mi DeFi Wallet o a mi cuenta de Paypal. Es así de fácil. Si vas a hacer una compra online, úsalo. Volvemos a la Villa 2Js. Estamos en la famosa Villa 2Js. Eso que habéis estado viendo todo este verano en las historias de los famosos. Vamos a enseñarla bien. Ellos han intentado enseñarla, pero se han dejado todos los detalles pequeños. No se sabe muy bien cómo es. En este vídeo os enseñaremos todos los cuartos, cómo es cada cosa, todo lo que han montado. Está guapísima. Estamos en la entrada. Por ahí está donde se entra con el coche. De paz. No es muy interesante, así que empezamos más cerca de la casa. Y el terreno es gigante. Sí, sí, el terreno es muy grande. No se notan los vídeos y las historias de la gente. Hemos llegado hoy, es nuestro primer día aquí. Estamos flipando con lo bonita que es y teníamos que enseñároslo. Muy heavy. Vamos. Empezamos por el jardín. Aún no tenemos muy clara cuál es la entrada, pero nosotros entramos por esta. Claro, si entráramos por la otra, llegaríamos directamente a la parte más guapa de la casa. Vamos a empezar de menos a más. Tenemos el césped recién cortado. Como vienen nuevos invitados, hoy es un día de cambio. Había invitados diferentes ayer y los días anteriores. Y ahora venimos nosotros, los veganitos, le llamo yo a nuestro grupo. Han venido limpiadores y limpiadoras, jardineros y jardineras, y lo han dejado todo de putísima madre. Césped recién cortado. Mirad la estética de la casa. Muy heavy lo que se lo han currado, ahí queda muy bien. Muy guay las plantas, muy guay el rollo ibicenco, los acabados un poquito redonditos, blanco. Bugambillas, muy mediterráneo. No lo sabéis, pero soy bastante friki de plantas. ¡Ey! Llegamos a la primera zona. La casa de invitados es esto. No me enrollo más. Entramos, casa de invitados. Ven conmigo, chau. Hay bastante gente en la casa. Se está quedando bastante gente, hay mucha rotación. Y no está todo súper ordenado. Es el primer día para poderos enseñar la casa lo mejor posible. Es la realidad. Las cosas como están aquí. No tapamos nada, no escondemos nada. Un mini salón. De la casa de invitados. Ven, aquí está lo que nos gusta a nosotros. Yes. The kitchen. La cocina. Aquí están por la mañana, a mediodía y por la noche los cocineros. Dos cocineros brutales haciendo comida vegana cada puto día. Vajilla de diseño espectacular. Mirad, la super cocina aquí. Aquí se hace buena magia. Voy a abrir la nevera a ver qué tenemos. Una nevera entera vegana. Yogures veganos, quesos veganos. Una nevera 200% vegana. Aquí es donde duermen los invitados. No sé exactamente quién duerme en cada habitación, pero voy a intentar decirlo. Hasta está guapa, tío. Espejo brutal de Janón. Spoiler. Sé una casa en la que van a ver espejos Janón. Así que vamos a saber quién duerme aquí, Miguel. Y tú lo sabes antes que yo. Coco y Valentín. Coco y Valentín, perdón si lo digo mal, Valentín. Este es su cuarto, lo tienen súper ordenado. Felicidades. Ven, ven. Vestidor. Yes. Y mira, atención. O sea, que luz tiene. Este baño es perfecto. Guau. Espectacular, eh. Aquí se pusieron el salinfeo. Siempre guapo en este espejo. Te viene la luz justo de arriba. Guau. De locos. Mira qué foto de la casa, tío. Arte, eh. Una cortina, como diría Juan. Aquí los olores circulan libremente. Le damos con abajo, arriba. Abajo, abajo. Otro baño. Todos los baños vienen equipados con productos de Midnight Com. No la he probado aún, pero todo el mundo habla muy bien de ella. La probaremos estos días. Este es el cuarto de Bernat y Miquel. Bernat, gran leyenda. Fundador de Eura. Y socio de nuestro proyecto. Último cuarto de abajo, el cuarto de Alex y Paula. Con otro espejo, armario aquí, que aún no vamos a ganar las cosas. Otro espejo de Hanun. Esto es la habitación de invitados, eh. Este es el cuarto de Yonan, que aún estás por llegar, cabroncete, a ver si apareces. Y Cristian, su pareja. Flipas, eh. Espejo muy Folletti. ¿Y es? ¿Cómo no? Otro espejo ahí. Y ven todo de aquí. Otro baño, chavales. ¿Cuántos baños hemos contado? Tres baños en la casa de invitados. Tres baños, quiero decir. Sí, hasta bien aprovechado el espacio, eh. Qué espacio, tío. Estoy viendo. Estoy descubriendo la casa con vosotros, eh. En algunas partes no las conocía. Acabáis de conocer el principio de la casa. Ni siquiera es lo mejor. Pero ya es muy heavy. Tres baños, cuatro habitaciones. Os estoy contando bien. Un salón. Eso es la casa de invitados. Ahora vamos a la siguiente parte. Y aquí es donde está toda la people. Un real del blog. Me encanta cuando salen reals. Con esa gente. Alexis Cole, tío, que ha estado surfeando mucho. Sí, muchísimo. Y se ha quedado rubio. Sí, eso es. Mejor que sigas con tu... Se las da de superestrella. Nos deja aquí tirados. Nos vamos a Bernat. Pues estamos... Fundador de Eura. Un grande también. Estamos a Peñita. Están entrenando a hacer piscinas a ver si nos ganan. Un año... ¿Puedo salir? Hacía como 15 vlogs que no salía. Sales en comentarios siempre. ¿Dónde está el ver? No sé qué y tal. El trabajo. La parienta. Y la parienta. Nos vemos menos, pero nos vemos. Por aquí más Peñita. No, no, en realidad no. Irina. Carlota. Y él. The Legend. Rubén. ¿Valentí? Valentí. La haces bien, la haces bien. Bien, bien. Hemos visto Valentín. Antes la he cagado. Valentí, Valentí da igual. Bacom, Julia, Paulita. Super piscina. Aquí es la zona chilao. Cámara, ropa para fotos. Siguen intentando superar tu récord de piscina. No lo van a conseguir. Están todos flipando, la verdad. ¿Tu zona favorita? Aquí tenemos mi zona favorita. Esta rampa es brutal. Mira las pinturas. De putos locos. Super bonita. Cada persona que viene a esta casa tiene que pintar algo, dejar su sello de identidad. Mira por Bernat ahí, Eura. Fijo, manitas. Espera, espera. Me gusta el de Carlota. Venid. Este es de Carlota. Go vegan. Aquí esta parte no sé qué es, tío. Aún no vamos a la salsa. ¿Qué es esta parte, tío? La zona de los editores. Buah, la zona de los editores, tío. Espérate que está todo negro. Aquí es donde está la gente explotada por Joan y Biel. O sea... De hecho, es la primera vez que ve la luz en cinco días, tíce. Aquí está la peña currando, tío. Detrás de las cámaras, la gente que hace posible el vlog de 2Js, entre otras cosas. Buah, mira esta pantalla, tío. El culo. Aquí se hacen las premieres de los vlogs. ¿Qué tenemos al currante? ¿Qué pasa? Los currantes. Se escucha un mentirador, pero no se ve ninguno. Es un PC funcionando a tope, a punto de estallar. Este es spoiler de próximos vlogs, chavales. Una alarma. Aquí es estrés, tío. Aquí está muy a tope. Ya sí, ven, ven. Esta es la parte brutal, tío. Aquí está lo que sacan al final de cada vlog de 2Js. Lo que todo el mundo quiere saber lo que hay detrás, pero no lo sabe nadie. Nosotros os lo vamos a enseñar en primicia. ¿Lo enseño? Vale. Tú, chavales. ¿Lo enseño? Un poco, solo un poco. Solo un poco. ¿Listos? Sí, sí, sí. Qué pura locura. Ahora vamos a lo heavy. Follow me. Tiene el bending de 2Js aquí todo, tío. En este espejo se han sacado muchas fotos. Yo creo que este espejo es lo que más likes tiene en este verano. El objeto de Instagram que más likes tiene en este verano. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. El bending. La famosa mesa de ping pong 2Js. Aquí hay muchos piques en esta mesa. Para los que no lo sepáis, que seguramente ya lo sabéis casi todos, Joan y Biel son los que hacen posible, y todo el equipo 2Js son los que hacen posible que estemos en esta villa, que la gente pueda venir a esta villa en verano, y los que están detrás de esta marca, que es una puta pasada. Aquí tenemos a Biel. ¿Qué? Voy a hacer un poco de room tour. Esta habitación, no sé qué le pasó al arquitecto cuando diseñó la casa. Esta habitación es desproporcionadamente grande comparada con todas las otras. Ahora, aquí tenemos nuestros alfobres, como podéis ver. Tenemos aquí nuestro vinilo. ¡Wow! ¡Qué guapo! Este es el que reciben los invitados cuando vienen a la casa. Mi padre, este cabús, ha hecho un cuadro, un poco enseñando como es toda la bonita. Queremos que tanto la Havs como todo lo que tenemos en la casa refleje un poco a la colección y todo lo que sentimos, por eso tenemos la vending aquí fuera. Toda la estética de la casa y de la colección, y del arte que se ha traído, y de las pinturas que han hecho, todo encaja en uno y queda bueno, espectacular. El vinilo. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Este es el del Rubius. A ver. Se llama épica, con el espejito. Para hacer un poco el EFRIZENCHIL. Aquí tienes unas vistas muy buenas, cuando estás haciendo es delicioso, ¿eh? Chimenea. Chimenea. Bañera. La dulza por aquí, brutal. Está el ping pong tan cerca de este sitio que ha acabado una pelota ahí. Ahí está Joan, tío, la otra leña. Está jugando el ukele, ¿eh? Porque no hay músico. Te voy a decir la verdad de por qué no te sacamos, tío. O sea, es que estos abdominales no son normales, tío. Nos entra complejo, tío, con este músculo. Va, tú bien, lo que todo el mundo se está preguntando, Joan. ¿Cuánto vale esta casa, tío? A 12 millones. Bueno, está en la venta por 12 millones. ¿Sí? ¿12 millones? Está en la venta por? 12 millones. Y ahí está la famosa capilla. Una sala de masajes. O sea, esto es exclusivo para hacerse masajes. Y no lo puedo enseñar por dentro por... Razones. Igual se está llevando un masaje a cabo en este momento. De aquí tenemos la entrada. Donde hubiéramos entrado en principio, pero hemos querido dejar lo mejor para el final. Que era esta mega habitación. O sea, esta habitación tiene el tamaño de una casa. Y no es broma. Y esta es la verdadera, la entrada de la villa. Llegas por esta entrada y ves todo, 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 todo. Estamos haciendo las cosas completamente al revés. El principio, en el final, pero es que había que hacerlo así. Mirad esto, tío. Coche 2Js. Esto es estilo, eh, tío. No es un Lamborghini, pero tiene flow. Y para acabar, esto es lo que se ve desde el césped de la piscina, desde la zona de la piscina. Una piscina de, yo creo que, entre 20 y 25 metros. Una de las casas ahí. Naturaleza. El mar, de fondo, porque se ve el mar. Infinity Bull, que es una superlocura. Toda la peña aquí disfrutando. La mini, que vamos a ir a patinar ahora. La casa barra habitación gigante. Y el buen rollito de Ibiza. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Os dejamos con más escenas de la casa. Y que hayáis podido disfrutar y ver la pedazo de casa en la que nos estamos quedando. Y el rollito que ha sido capaz de darle la gente de 2Js. Porque esta casa no sería ni la mitad de lo que es sin el Vibe 2Js. ¡Ok! ¡Suscríbete al canal!